Por medio de los partidos que he salido a jugar, me han puesto mi nombre, que es la abuelita voladora. Es Alma Salazar y tiene 57 años, algo que no le ha impedido seguir jugando fútbol sala como portera. Mi trabajo dentro de los partidos es donde yo demuestro lo que tengo todavía de fuerza en cada partido y doy lo que tengo. Alma dice que no tiene miedo de lesionarse. Cada tirada que yo me doy, mi cuerpo ya sabe cómo caer, no fácilmente me voy a lastimar. La portera dice que juega al fútbol desde que tenía 17 años, pero se retiró un tiempo para cuidar a su hijo, quien murió a los 13 años, una tragedia que olvida en las canchas de juego. Luego, después de los 13 años, cuando él falleció, yo regresé otra vez a las canchas, que es lo que a mí me ha apoyado bastante. El cuerpo y el espíritu de Alma no reflejan sus 57 años de edad y su alegría contagia a todas las compañeras de su equipo. Más que portera, es una gran amiga, nos ha demostrado el talento que ella tiene. Alma es un ídolo para muchos. Mi hermana es mayor que yo, prácticamente yo soy el quinto. Como le digo, ella la motiva mucho también a las personas, porque a su edad, a su edad ya es raro ver a una persona practicando el deporte. Y mientras su cuerpo resista, Alma dice que no dejará de jugar. Yo he dicho que de plano cuando vaya a mi caja, yo voy a dejar de jugar. En el Tejar, Chimaltenango, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo.